Si decimos Jorge Crivelli, por ahí suena como un nombre más, pero si decimos Carna, nos encontramos con el señor. Ahí está, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Bien? Hello everybody. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, nos encontramos filmando más allá de la fama con nuestra compañera Silvina Fuentes. Silvina Fuentes es una gran amiga. ¿Cómo te están tratando? Excelente. Vos tenés un nombre, pero también es muy fuerte el apodo. O sea, cuando vas por la calle no te dicen Jorge, ¿cómo andas? Te dicen Carna. Para la gente que no sabe, ¿por qué Carna? No, nada, jugué al rugby hace mucho tiempo y en un momento me puse un sobrenombre, un apodo de carnicero, porque había hecho un comentario una vez de un auto, yo era chico, y quedó carnicero. Y en pleno partido de rugby me pidieron la pelota como carnaza en lugar de carnicero, quedó carnaza, carnaza es muy largo, carna. Una boludez, pero fue así. Pero esa boludez hablando tuvo un éxito tremendo en mediados de los 90 con Marcelo Tineri, con Video Match, el show de Video Match y todo eso. Sí, sí, gracias a Dios me ayudó también a hacer algunas cosas de humor que tenían que ver, que jugaba que yo quería ser famoso, el personaje quería ser famoso, entonces le pedí a la gente que lo nombrara y bueno, como me decían Carna, dije bueno, que me digan Carna. Todo lo que venís haciendo, las interpretaciones tremendas de Jorge Porcel, bueno, laburando de Portales, tal cual. Yo me acuerdo que te decían, te cargaban en Video Match, te decían, mira, era el hijo de Javier Portales, ¿te acordás? Sí, eso, sí. Porque hay un parecido físico también. Sí, o sea, muy lejos de ser pariente del gran actor Javier Portales, pero sí, me decían que era parecido y a mí me divertía, siempre lo admiré mucho, desde la época que yo no era actor, lo admiré mucho, me parecía un actor completo. Y aparte porque había frases de él que eran increíbles, el oiga de él era maravilloso, la dupla que hacía con Olmedo eran imbatibles. Y cuando me tocó a mí hacerlo en el teatro fue una cosa loco, pero estuvo bueno, fueron tres años con Martín Bossi, increíble, este año estamos haciendo otra obra. Dos voces y Master Show en el Teatro Astral, en la Avenida Corrientes, la obra es muy linda y también hacemos un homenaje a los capocómicos, donde Martín Azacalabro, a Tato, a Olmedo, a Minguito, y yo hago a Portales y a Porcel. Entonces, bueno, los hacemos hoy en el cielo. Es un desafío que pasó a ser algo placentero, o sea, de poder disfrutar cada noche de hacer el personaje y lograr que la gente se emocione, que literalmente llore, emocionándose, pensando en ellos, recordándolos. La verdad, para mí, en mi carrera es muy importante. La repercusión de la gente la notás en la calle. Sí, 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 todos los que vieron el espectáculo y me ha pasado, y me ha pasado en Miami mismo, de cruzarme con los argentinos que han visto la obra y frenarme de golpe y quebrarse diciéndome, loco, la verdad, te felicito por el papel de Portales, es único. Bueno, muchas gracias, y me pasó mucho, que yo, no soy como mujer, gracias a Dios, cada tanto vamos a Orlando, a Miami Beach, y nos cruzamos con un montón de amigos que son argentinos. Bueno, de hecho, el oso Arturo, Javier Adardes, vive en Miami, entonces vamos a la casa de él, lo visitamos. Bueno, a toda la gente de Semanero Argentino, allá en Miami, les mando un cariño muy grande, muchachos, 15 años no es nada, ustedes lo saben, lo dice el tango, qué febril la mirada. Así que espero, por muchos años más, cuando esté por allá, los iré a visitar, gracias, y a toda la colectividad argentina, beso grande. ¡Gracias!